¡Vamos a ver las malditas! ¡Venga a conmigo! ¡Venga a conmigo, señor! ¡Venga a conmigo, señor! ¡Venga a conmigo, señor! ¡Escrame, sí, aquí! ¡Ya me doy la policía! ¡Ya me doy la policía! ¡Ya me doy la policía! No te dejes tener con todo tu corazón No te dejes tener con todo tu corazón ¡Ya me doy la policía! 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 ¡HComtida de nuestro Scratelyn Correa pastado mi Exactly! ¡Y me doy la policía! ¡Y me doy la policía! ¡Adelañ Ra! ¡C也vela! ¡Y me doy la policía! ¡Gracias! 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 Que quisieras, que quisieras, que muerto el gel, que todo se ha regalado ¡Ahora! ¡Eres posicioneros! ¡Brav Milwaukee! ¡Eres Militar! Si el fin creeré con mis manos, con mi reto es más el querido, pero sé que el día se acaba en la policía, si el caso tiene un destino, que partida de este mundo, a nadie no me caeré, a nadie no me caeré, a nadie no se ha dejado nada. ¡Me pides el cuarenta! ¡Soy la vida! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!